¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy me lo vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom Estaba cogiendo alguno que otro santuario y me he encontrado con este Me he activado aquí la piedrita y me he montado ya la barquita Para que no sea muy pesado a vosotros ¿Vale? Y sea más sencillo y menos rollo para vosotros el videíto Por si las fláis Me voy a poner el hidrante, me lo voy a llevar Lo vamos a acoplar aquí Y yo creo que ya, ¿no? ¡Epa! ¡Que me quemo! Me activo esto Y ya estaría ¡Ostras! Se ha activado el hidrante, vamos dejando trocitos por ahí Caminito de Blen Vamos a ver, vamos a lanzar esto ahí A ver si ahí pasa algo Yo creo que ya es suficiente ¡No! A ver He saltado ahí un par de veces de más Pero bueno No era mi intención que el hidrante Se cayese ahí Pero bueno Ah, pues es bastante cortito el trayecto Yo pensé que iba a tardar más Y por eso dije, va Grabo todo Bueno, lo grabo adelantado Y ya está Pues bueno Tengo otro más por ahí Y listo He descubierto varios Santuarios que me quedaban por aquí De hacer Este va a ser Entrar, recoger Tengo otro de entrar, recoger Que ha sido Bueno, entiendo que es de entrar y recoger Porque es básicamente Una cueva en la que hay que llegar hasta el fondo Que vas por Por raíles Y listo O en lo que vibra este mando El El Mando este de Gameshire No sé si se ve ahí Me lo compré para la tablet Para jugar al Al ¿Cómo se llama este? Al Guardian Tales Me parece un juegazo Espectacular Y la verdad es que con mando mucho mejor Jugaba en la tablet Que no es mala cosa Pero claro El Grabar con la tablet Moviéndome y demás Había fastidiado ya el enganche de la tablet Y Me falla De hecho Las gafas Viture Me fallan un poco la conexión Con la tablet Y yo creo que es de eso De haber grabado con Con la tablet La conexión El USB Como que me Falla un poquito Vamos a entrar aquí Yo entiendo que es de recoger Y punto De esto de Rauru Y ya está Vale Y con esto Nos ponemos para poder Coger otro corazoncito Más Espectacular La verdad es que Esta skin Mola Los cuernitos Cuando se ponen ahí Calentorros Y aún encima Al golpear Das el circulito De fuego Uff Un Un buen Escudete Vamos a quitar Este de aquí Que no viene a cuento Y listo Tengo que aprender a hacerlo De surfear con el escudo Tío Para hacer Un santuario Que ya tengo localizado Tengo los ojos Que me cago en amar Este está súper rojísimo Este también Tengo aquí Lo del Lo que yo creo que es Un orzuelo Y me está tocando Un poquito La moral Vamos a pasar esto Que nos entreguen El orbecito Luminoso Nos recupera La salud Que eso es Espectacular Y Y vamos para allá Vamos para allá Vamos a recoger El otro Que yo entiendo Que es de Recoger Y ya está Recoger el orbe A ver Que es lo que me dan De trofeo En esta cueva La verdad Me gustaría comprobar Pero claro Se me El El barco Se me ha ido El barquito Que había hecho Se me ha ido Y ir por la pared Como que va a ser Un poco complicado Yo creo que en esta cueva Me falta un fantasma Pero bueno No sé A ciencia cierta Si eso no es Vamos a quitar Esta runita De aquí Que gusto Da el mando Cuando te responde Tío Vale El que creo Creo que es este El que es Recoger Y ya está Porque Entré por la cuevita Que veis Que veis En el mapa A la izquierda Y es meterse Por las vías Entonces Como es todo Meter por las vías En el primer trayecto De las vías Tienes que darle Para girar Con lo de la embestida Le das Para que te gire El este De las vías Ahí puedes recoger Te enfrentas A una de estas Babosas De pared Y ahí puedes Recoger Un cofrecito Vale Bueno Con el de La babosa Esta de fuego Recoges dos Vale Entonces La movida Viene Que después Tienes que Seguir por las vías Una vez Le dabas Para girar En las vías Llegas a otra Parte que hay En el centro Enemigos No tienes por qué Enfrentarte a ellos Ni mucho menos Yo salté Y con la parabela Mira Esta Una caca de la vaca No lo quiero Eh Salte con la parabela En el sitio Más próximo Y perfecto Sabes No hubo Mayor inconveniente Y mira Bella está jugando Al Pokémon Unite Igual Le escribo Para jugar Con él Y paso De grabar Videitos Del Del Tears of the Kingdom Nada sé Ya veremos Ya veremos Vale Voy a ir a por Otro corazoncito Y tengo otro Otro santuario Pero creo que Lo grabaré En otro vídeo Y ya está Vale Os he explicado Dos santuarios Así que No os quejéis 113 Me faltarán Menos de 40 Eh Santuarios Por terminar Tengo este aquí Localizado Que tengo que ir a por él Y vámonos Al Fuerte vigía Que gusto da Que no se mueva Tío Y es Es un mando Que me salió Bastante barato No sé si me salió 20 euros Porque estaba De promoción En En Aliexpress O algo así Pero la verdad Creo que me voy a Pillar otro Si que es cierto Que hay a veces Que la conexión Me tarda bastante Me tarda bastante En lograr Conectar El mandito Ya sea con USB O con O con Bluetooth A la Switch Me tarda la Switch Tengo que reconocerlo Pero bueno Es un quejarse por quejarse Que más te da empezar Un minuto más tarde Un minuto antes Pero bueno Hay que reconocer Que tiene que estar La Switch Desbloqueada Y enchufar El USB Que trae El mando Ahí es cuando Realmente Funciona Se conecta Medianamente rápido ¿Vale? Porque como intentes Desbloquear Con este mando La Switch Apaga y vámonos ¿Vale? Y voy a ir dejando El vídeo por aquí Sé que es un vídeo Súper corto Os he explicado Dos santuarios Hemos visto como Pensé que iba a tardar más En llevar la piedra No os lo voy a negar Pero bueno Hasta aquí El videito de hoy Voy a ir mandándome A este de aquí Por ejemplo ¿Vale? Y como veis Tengo otro más Aún encima ¿Vale? Entonces En el siguiente vídeo Pues intento hacer los dos Y no tardo mucho En el primer santuario Y ya está Chicos Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Bueno divertido No creo que mucho Pero bueno Espero que os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que os recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis